Hay gente que inicia un negocio y fracasa y dice yo sabía que no me iba a resultar Hay personas que van a una entrevista de trabajo y cuando salen dicen no yo sabía que no me iban a contratar Hay gente frente a frente haciendo un negocio y de repente le dicen que no, no a mí realmente yo sabía que me iba a decir que no Yo le vi la cara estaba durísimo, yo sabía que se me contrató no me lo iban a dar a mí porque participaron fulano, mengano y sotano y yo Precondicionado a la pérdida, a la derrota el diablo huele, el diablo huele tus palabras, tus actitudes, tu sudoración, tus nervios El diablo huele, el anda como león rugiente diciendo que si lo veo dudando entonces te comienza a ministrar mentira Porque sabe el precondicionamiento viene para hacerme pensar a mí de que lo voy a hacer pero sin fe ¿Para qué usted ora por alguien si usted mismo está precondicionado a que no se va a sanar? ¿Cuántas veces oramos por alguien Señor sánalo y uno dice no este se va a morir? Señor suple su necesidad y uno dice no o sea ya se le lleva en la casa Y mientras uno está orando esté precondicionado a que le va a ir mal entonces ¿Para qué oras? ¿Para qué ir a un hospital si no voy a orar para que esa persona se sane? Ay para que me vean que sí, que qué bonito que fui al hospital, que buena gente que es No, 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 usted no va a un hospital por ser buena gente, usted va a un hospital a sanar al enfermo A liberar al cautivo, a restaurar al que está atado Cuando usted ore por alguien ore creyendo, creyendo que Dios va a hacer un milagro Creyendo que Dios lo va a restaurar, amén Rompamos con ese pensamiento precondicionado a que no va a suceder nada Hay gente que viene a la iglesia y dice yo sé que voy a salir igual a como entré No, no, no hijo rompa ese pensamiento Usted puede venir cargado, atribulado, enfermo Pero por esa puerta usted tiene que responder a la palabra y decir De aquí yo voy a salir sano, libre, bendecido, transformado Yo voy a venir a la iglesia no a cumplir Voy a venir a la iglesia que mi corazón sea transformado Señor, alguien habrá venido a la iglesia a que Jesús le transforme su fe Su manera de pensar, su manera de hablar Cuando usted entre por esa puerta, entre creyendo que entró Que llegó a un lugar de gloria, de milagro, de sanidad, de liberación No se aprueba a salir igual a como entró No señor y señora, amén Rompe con ese corazón conformado La estadística dice La gente te dice Pero tú puedes hacer las desequías Señor, la enfermedad es grave Los médicos dicen que voy a morir La ciencia dice que no hay restauración para mi cuerpo Tu profeta vino y me dijo Que tú dijiste que me voy a morir Señor, pero aquí estoy Aunque tú hayas dicho eso señor Yo quiero vivir Yo no me quiero morir Yo quiero seguir viviendo señor Yo he caminado delante de ti con íntegro corazón Te he amado, te he adorado Señor, dame la vida Rompe con esta enfermedad Aquí estoy señor Parado en la brecha Con un corazón transformado Yo sé que tú eres poderoso De revertir esa sentencia en el cielo Porque tú eres el dueño de la vida Y el dueño de la muerte Quiero vivir señor No moriré Sino que viviré Y veré a Jehová Aquí en la tierra de los vivientes Y este hombre Con un corazón transformado Comenzó a orar A interceder A clamar A suplicar Dame vida Dame años de vida Quiero vivir No quiero acabar Aleluya Muriendo de esta enfermedad Y el hombre se paró en la brecha Y sabe que hizo Dios Oyó su oración Miró sus lágrimas Y le envió un mensaje Al profeta Cuando iba saliendo por el patio Y le dijo Profeta Devuélvete Me cautivó el corazón Transformado De este hombre Ve y dile Que digo yo Que le voy a dar 15 años más de vida Por el corazón transformado Que tenía Porque quería seguir viviendo No hijo Alguien tiene que romper Esta noche Con ese corazón Conformado Que te dijeron Que ya no era para ti Que esa enfermedad Era de muerte Que tienes que tomar Ese medicamento El resto de los días De tu vida Esta palabra Te está confrontando Usted que tiene Una situación médica Y el médico te dijo Todos los días de tu vida Vivirás con este medicamento Usted parece en la brecha Una vez más Un día más Una mañana más Una noche más Hasta que Dios Traiga liberación Amén